Buenas tardes, bienvenidos al Centro de Estudios Públicos, a una tarde que celebramos la publicación del informe que CIEPLAN y el CEP han preparado con diagnósticos y recomendaciones para una reforma que revitalice los partidos políticos en Chile. Este informe consta de 5 estudios, hay estudios de Arturo Valenzuela, Richard Katz, Juan Pablo Luna y Fernando Rosenblatt, Claudio Agostini y Salvador Valdés, además de un conjunto de propuestas de reforma que redactamos en conjunto con Francisco Díaz. Algunas más generales sobre la ecología institucional de los partidos políticos y otras más específicas, algunas bien específicas, sobre la ley de partidos políticos propiamente tal. El título de este libro lo dice todo, Democracia con partidos. Esta es la premisa básica que subyace en este esfuerzo. No hay democracia sin partidos políticos, no hay democracia que funcione bien sin partidos políticos que funcionen bien. Para presentar este libro es un honor para nosotros contar con la presencia del Presidente del Senado, señor Camilo Escalona. También había comprometido su asistencia el Presidente de la Cámara de Diputados, señor Nicolás Monquever, sin embargo, nos avisó hace poco que o no llegaba o llegaba tarde por la discusión presupuestaria en la Cámara Baja, las obligaciones del cargo. Vamos a empezar. Si llega y se nos une, será bienvenido. El senador Escalona, que nos honra con su presencia hoy día en la tarde, suficientemente conocido, me voy a ahorrar la presentación, solo quiero destacar un punto. Él es miembro militante del Partido Socialista desde su más tierna juventud, desde los 13 años y ha dedicado una vida a la política, es un político profesional de esos que son necesarios, indispensables, diría yo, en el funcionamiento de cualquier democracia. El senador Escalona tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, yo espero aportar a esta reflexión en mi doble condición de dirigente de partido y de parlamentario, que no necesariamente es lo mismo y que representan, de mi punto de vista, experiencias que son contrapuestas muchas veces, que no necesariamente tienden a coincidir o a armonizar. Y espero que mi reflexión sea útil para los propósitos que se propone tanto el Centro de Estudios Públicos como CIPLAN. Dado que, el título lo dice todo, democracia con partidos, está señalando un concepto, un juicio respecto que es imposible que exista democracia como nosotros la conocemos o imaginamos sin la existencia de partidos políticos. Además, este es un esfuerzo editorial gigantesco, un trabajo intelectual de enorme alcance, así que no puedo sino que valorarlo. Pero siento yo, desgraciadamente, que no voy a coincidir con lo que el libro dice, a pesar de valorarlo tanto. Yo creo que hay dos fenómenos que interactúan en el debilitamiento de la política, como señal el libro, fenómenos que podría yo, en general, tender a compartir. Uno, que en la retina de los chilenos y chilenas hayan tenido existencia física o no, pero está en la retina de la sociedad nuestra la política previa al año 73. Tal vez el año más significativo sea 1970, en que cada candidato presidencial reunió en la Alameda un millón de adherentes, y en que el ejercicio de la actividad política era lo que se podría llamar en propiedad una actividad de masas. Se trasladó eso en la memoria histórica, en el relato de abuelos a nietos o de padres a hijos. Se repuso a través de los medios de comunicación, en las películas o videos. Estuvo adormecido por la experiencia autoritaria, pero, de alguna forma, siempre, por lo menos la experiencia que yo conozco de las personas que tienen actividad política en la concertación y en la fuerza extraparlamentaria de izquierda, está siempre esta idea recurrente de la actividad política como era antes del 73. Y yo creo que no puede ser igual. Porque la manera en que las personas se socializan, en que se hacen adultas, ya es distinta. Para imaginar cómo era Salvador Allende, para saber cómo era, cómo físicamente eran los líderes de los partidos políticos, las personas tenían que ir a los actos públicos. Hoy eso lo ven por la televisión, o incluso más, ahora lo ven por internet. Es casi absurdo ir a un acto de masas, en que las personas las van a empujar, las van a pisotear, si hay algún pillo por ahí les va a robar la billetera. O sea, no veo que haya ningún incentivo, en cambio, porque las personas están recibiendo la información de manera directa y están registrando en su memoria y, en consecuencia, en su juicio, incluso los menores gestos de la persona que está interviniendo. Quien está mirando, quien está observando el discurso, sabe si la persona está agitada, si no está agitada, si lo cree lo que dice, si no cree lo que dice. O sea, del punto de vista de los estímulos de la información, no hay, creo yo, la posibilidad de comparar lo que era la importancia de ir a una actividad pública previo a los años 70, con la importancia que tiene ahora. Porque el impacto de los medios de comunicación es formidable. De alguna manera, en mi opinión, determinante. Y en segundo lugar, y aquí entro ya en materia más específica, está el tema del sistema electoral. Yo creo que nuestra democracia tiene un sistema electoral perverso que determina los fenómenos negativos que hoy vivimos, no de manera exclusiva, pero sí, insisto en la palabra, juega un rol determinante. ¿Por qué razón? Y eso no está en el libro, creo yo, y es mi discrepancia básica con el libro. O mi manera de ver las cosas distintas como las ven los autores en el libro. Porque el libro parte de la base que los partidos tienen mucho poder, lo dicen sus diferentes autores, y que este es un poder que está administrado, a veces se dice de manera directa, otras veces indirecta, está administrado con malas prácticas, con malas artes, o de manera maliciosa, o autoritaria, o excluyente, o centralista. Ahora, pero si hay algo que aquí no sale mi parado, los partidos políticos, y quienes dirigen los partidos políticos son la directiva de los partidos políticos. Y parte del supuesto de que estas personas, estos 20, estos grupos, de personas que tienen un poder enorme, y son capaces en consecuencia de determinar lo que pasa y lo que no pasa en la política chilena. Yo creo que no es así. Yo creo que quien decide lo que pasa en la política chilena son las bancas parlamentarias, no los partidos políticos. Sobre todo si miramos el escenario desde el centro hacia la izquierda. ¿Por qué razón digo esto? Porque, lo digo francamente, en mi propia experiencia como presidente del Partido Socialista, alguien puede decir, no, Escalón era el que cortaba el bacalao en el Partido Socialista. Eso es un halago inmerecido. El que cortaba el bacalao, el que decidía. Un halago enteramente inmerecido, quienes resuelven son los parlamentarios. Yo me entero ahora, por ejemplo, que mi colega, antes de ser yo senador, siendo presidente del partido y siendo diputado, la bancada de senadores tenía relaciones permanentes, periódicos, con quienes eran presidentes de la República, de las cuales yo como presidente del propio partido nunca me enteré. Con el presidente Erwin, con el presidente Lagos, con el presidente Frey. Un presidente partido se somete al designio de los parlamentarios. Si un partido quiere tener una cierta cantidad de parlamentarios, depende de las figuras parlamentarias. ¿Por qué razón? Porque el sistema binominal le exige que para poder asegurar la elección de un parlamentario, tiene que tener candidatos que le garanticen arriba del 20%, 25%. Si no, no tiene candidato competitivo. Y en un cierto momento de la historia de nuestro país, ahora eso ha cambiado, en el curso del año 2010, 2011, hay un momento social de revisión crítica de la experiencia de los últimos 20 años. Pero nuestra sociedad, seamos claros, premio el prematemos durante una buena parte de estos últimos 20 años. Y el presidente partido que tenía muchos candidatos, por muy buenos que sean, y que no salían elegidos, era un mal presidente partido. No solamente iba a perder el cargo, sino que además iba a ser valorado, como dijo ayer el entrenador del Colo-Colo, como un tarao. O sea, ¿qué presidente partido podía presentarse razonablemente como una persona mínimamente capacitada para el ejercicio y la función política, si es que su partido quedaba desprovisto de parlamentarios? Si no tenía una masa crítica, un mínimo, un cuantum de diputados y de senadores. ¿Y eso cómo los tenían esos parlamentarios? Sobre la base de personas concretas que en sus respectivos distritos y circunscripción eran capaces de tener un caudal electoral suficiente para ser electos. y entonces, en consecuencia, esas personas dictaban las normas del juego. Porque acá se sostiene la teoría de que la lista la hace el presidente del partido o la mesa directiva. Eso es una ilusión, es un espejismo. La lista parlamentaria se hacía en el propio parlamento, porque las propias bancadas imponían la lista parlamentaria sobre la base del apoyo mutuo corporativo de los parlamentarios y además sobre la base del argumento irrebatible desde el punto de vista de las directivas de los partidos que allí estaban las personas que podían competir en los distritos teniendo cada una arriba del 20% de los votos. ¿Y por qué se necesita tener arriba del 20% de los votos? Porque el sistema binominal así lo impone. Porque las cuentas están relativamente claras. Los dos bloques mayoritarios suman entre ellos más o menos el 58% de los votos. Se reparten entre los dos bloques mayoritarios esa cantidad. Y lo otro son las fuerzas menores que en algún momento fueron marginales. Una lista humanista que podía sacar el 2% una lista comunista que sacaba el 4%. O sea 6-7% de los votos que permitían que ese 58% no llegara al umbral del 66% para tener los dos tercios de doblar. Y entonces ¿qué es lo que tenía que tener una lista? ¿Un candidato capaz de tener un 25% un 27% de los votos? Porque con ese 27% de los votos iba a ser la primera mayoría de su lista. Y siendo la primera mayoría de su lista era parlamentario seguro. entonces el dirigente partido podía tener los mejores candidatos pero si tenía puros candidatos que tenían menos del 20% de los votos como potencial posible de votación no iba a tener ningún parlamentario electo. Y en consecuencia su capacidad de influir y decidir iba a ser igual a cero. No sé si mis cuentas fueron suficientemente claras. O sea la lista de la concertación empezó a tener 55-56% de los votos. Luego descendió al 50-52% de los votos. O sea promedio un candidato exitoso tenía que tener 26-27% de los votos. Bastaba estar acompañado por un candidato que sacara el 20% de los votos y lógicamente esa primera mayoría se imponía. Y se imponía una vez dos veces tres veces cuatro veces cinco veces seis veces. Algunos colegas míos de la Cámara de Diputados o ex-colegas míos de la Cámara de Diputados van ahora a su séptima reelección. Es la expresión de este fenómeno. Fenómeno distinto es el de la Alianza porque la Alianza tiene una capacidad económica cardinalmente distinta. Y en consecuencia es capaz por la vía de un esfuerzo de marketing de movilizar un 25% o al 30% del electorado y con ese 25% o 30% de los votos se asegura un parlamentario. Porque lo que importa es que si la lista de la concertación saca 56% en la lista de la Alianza saque 28,5%. 28,5% más 28,5% son 57%. O sea, no se dobla. Es decir, el sistema binominal en nuestro país ha impuesto una práctica que ha ido siendo decadente la actividad política progresivamente. Entonces, aquí se cruza mi experiencia de dirigir este partido con la de parlamentario. Es mi experiencia desde el año 90 para acá, o sea, de los últimos veintitantos años. Mucho se habla de los mecanismos internos, de que los mecanismos internos no son democráticos. Pero el mecanismo interno no puede ser democrático cuando a la asamblea que decide, sea el Consejo Nacional del Partido, sea el Comité Central del Partido, como el Consejo General o como se le llame, se presenta una persona que frente a esa entidad dice, mire señores, yo en la última elección saqué el 28% de los votos y en la penúltima saqué el 27% de los votos y en la alta penúltima saqué el 29% de los votos y las encuestas me dan el 27% de los votos contra este señor que no lo conoce nadie. O sea, llévelo usted a él o me lleva a mí. En mí tiene un parlamentario prácticamente electo, en este tiene un parlamentario prácticamente derrotado. Elige usted. Entonces, hay un tiempo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, de mi punto de vista, de mi punto de vista, el sistema binominal es el peor freno a la necesaria renovación de la actividad política. Por lo menos, en las fuerzas políticas en que la potencia de los candidatos no depende decisivamente de la capacidad económica que tengan sus respectivos partidos políticos de montar una campaña con un piso mínimo para poder competir. Y entonces, esos partidos descansan en el grado de conocimiento que tiene la persona con el propósito de asegurar su representatividad en el Congreso Nacional. De manera que, en mi opinión, sistema binominal con deterioro de la política son una combinación inseparable. y eso no está dicho aquí en el libro porque el libro incursiona en los mecanismos internos de los partidos. Pero yo creo que todos esos mecanismos internos están completamente sobredeterminados por esta otra realidad. Podría ocurrir que ahora, en la próxima elección, esta situación cambie con las primarias. Porque el día 30 de junio, de acuerdo con la ley que recientemente se aprobó, debiesen haber elecciones primarias. Pero yo ya empiezo a ver que hay personas que empiezan a decir pero cuidado, dice, elecciones primarias lo que convenga lo que no convenga ya empiezan a haber ciertas cortapisas a cómo se van a ejercer y llevar adelante esas elecciones primarias. A mí no me sorprende para nada aquello. Porque está directamente relacionado con lo anterior. Si un partido va a las primarias y de esas primarias no salen electos los candidatos con los cuales él puede competir en la elección de noviembre ahora, porque ahora va a ser en noviembre, ¿para qué va a ir a primaria? Un partido lo que necesita un piso mínimo de parlamentario para poder asegurar su enfrente en el parlamento, para poder asegurar su peso en las discusiones políticas, para asegurar su eventual peso en el gobierno, para asegurar que sus opiniones sean respetadas, para asegurar no dejar de pesar y de gravitar en política y eso está directamente vinculado con el peso de los parlamentarios y ese peso está vinculado en consecuencia con un ticket, como le llaman, en la jerga de los negociadores de las listas, con una nómina de personas que le asegure una elección mínima que le garantice a ese partido la representatividad que quiere y para alcanzarlo las directivas de los partidos se someten a las condiciones que las fuerzas parlamentarias imponen. Dicho de otra manera, la constitución del 80 ha tratado de reforzar el presidencialismo pero sin embargo el sistema electoral es la negación del presidencialismo porque entrega a los parlamentarios un poder político exorbitante. Esa es mi contribución a este debate. Muchas gracias. Gracias. Bueno, agradecemos al senador por su participación en este debate, en esta presentación del libro. Nosotros teníamos como habíamos anunciado la presencia de Nicolás Monquever, presidente de la Cámara de Diputados pero por razones de su cargo, razones bastante importantes. Además, están aprobando la ley de presupuesto en este instante en la Cámara de Diputados así que se ha excusado. Por tanto, cuando con Lucas hablamos respecto de cómo darles a ustedes a conocer este libro me dice, bueno, trata de hacer un breve resumen, no los quiero aburrir, con los artículos que hay en este libro porque este libro no es sólo una propuesta nuestra de Lucas y mía respecto a una serie de modificaciones en distintos ámbitos de la legislación y de la Constitución sino que también se contienen acá cinco estudios muy interesantes y que creo que vale la pena revisar. Antes de ello, sí señalar que con Lucas lo comentábamos acá, la verdad es que no podemos estar más de acuerdo con el senador Escalona respecto a lo que él ha dicho y siguiendo con la frase futbolística para no parecernos a Caceli que decía no tengo por qué estar de acuerdo conmigo mismo, decir que gran parte de lo que señaló el senador está contenido probablemente nuestra lección y para seguir en futuros estudios es quizás enfatizar aún más la importancia de aquella variable sistema electoral en la configuración del sistema de partidos. Nosotros describimos aquella dinámica que señala el senador y describimos otra más que a mi juicio es muy relevante respecto al sistema electoral binominal y es que cada vez más hay una tendencia a la designación al blindaje del parlamentario en cuestión. Bien señalaba el senador llega el candidato X y dice oye, llévame a mí si yo tengo 27, 28 bueno eso ha ido derivando hemos visto varios casos en al menos uno de los conglomerados y algunos casos en el otro de que lo que se hace sencillamente es no llevar una competencia fuerte o derechamente no llevar competencia al interior de la lista y de esa manera blindar aquel candidato esto lo inauguró Francisco Javier Razzurilla por la senatorial del 93 y ha sido una tendencia práctica que lamentablemente ha ido acrecentándose y eso en un esquema de voto voluntario lo que va a terminar haciendo es que como la gente va a saber que la dupla está prácticamente designada por sea como sea por los partidos o porque la presión del candidato al interior de su partido eso va a hacer que se pierda completa incertidumbre respecto a la elección y que por tanto sea bastante inoficioso acudir a votar entonces acogiendo aquel llamado que nos hace el senador y sobre todo la importancia de la variable institucional en este caso sistema electoral sobre la variable dependiente en este caso sería el sistema partido es que acogemos ese llamado y lo vamos a a considerar en las siguientes etapas de divulgación que queremos que tenga este proyecto pero sistema electoral no es la única variable institucional y eso es importante tenerlo en cuenta y quizás si la óptica que tomamos nosotros es tomar aquellas otras variables institucionales que no siempre se mencionan y que son también importantes y eso es lo que le pedimos a nuestros expertos que abordaran y les hago un breve resumen de ello y de algunas variables que son importantes a tener en cuenta le pedimos a Arturo Valenzuela famoso y todos ustedes lo conocen cientista político de la universidad de Georgetown mitad chileno mitad americano que nos escribiera acerca de dos cosas una de ellas que mencionó el senador que es importante que nos describiera el entorno institucional que rodea los partidos políticos sistema electoral pero también forma de gobierno presidencialismo parlamentarismo forma de los distritos formas que hacen campaña y que lo hiciera no solo en Chile sino que también en Latinoamérica y Arturo tuvo se refirió especialmente a la democracia antes del 73 él ha escrito mucho acerca de aquello tiene un famoso libro de los agentes políticos en Chile del año 71 que describe como los políticos hacían campaña en aquel caso municipales y se refiere a la época antes del 73 y ahí concuerdo muy esencialmente con el senador Escalona los tiempos son distintos y la tentación a pensar en una suerte de era dorada de los partidos políticos chilenos previo al 73 a mi juicio no es acertado las maneras de socializarse en política de entender la política de informarse comunicarse de conocer al líder etcétera está cambiando radicalmente primero con la televisión y ahora mucho más con las redes sociales entonces Arturo nos alerta acerca de una serie de variables institucionales no solo sistema electoral que tienen importancia capital a la hora de configurar el sistema de partidos políticos el segundo artículo bien breve Richard Katz es uno de los teóricos más importantes en partidos políticos a nivel mundial el autor de la famosa teoría del partido cartel a fines de los años 90 y le pedimos a Richard Katz que hiciera algo bastante novedoso interesante cuando uno entra a regular partidos políticos entra a regular una serie de materias evidentemente sistema electoral pero también formas de organización formas de financiamiento formas de promoción de minorías formas de selección de candidatos Richard Katz le destina tiempo importante en su artículo hablar como la gente hoy día ya no quiere solo ser electorado sino que también quiere ser selectorado y a través de las primarias participar entonces dijimos aborde por favor distintas materias que tienen relación con los partidos pero plantee los principios que están involucrados porque en toda regulación uno tiene que optar entre distintos principios o probablemente buscar inteligentemente un punto medio entonces por ejemplo en materia de financiamiento electoral que a mi juicio es algo pero de extrema extrema importancia Richard Katz nos dice bueno hay tres principios usted tiene el principio de la transparencia es bueno que el sistema de financiamiento electoral goce de transparencia está también el principio de la libertad de expresión es bueno que la gente que desea organizarse y apoyar a un candidato se exprese y de esa manera el financiamiento el aporte privado a la política es una cierta derivación de la libertad de expresión y está el principio de igualdad sin un mínimo piso de igualdad entre los candidatos es bastante irreal hablar de una democracia completa entonces armonizando esos tres principios usted tiene que buscar una legislación acorde y así lo hizo con distintas materias en primarias por ejemplo nos dijo las primarias son re buenas pero si usted quiere promover la participación política de la mujer a lo mejor la primaria no le va a servir porque es probable que aquellas mujeres pierdan después le pedimos a Juan Pablo Luna y Fernando Rosenblatt quisieran algo que sistematizaran el conocimiento que existe respecto de la interna de los partidos políticos todos hablamos de los partidos muchos somos militantes y conocemos a los partidos dentro pero poco se escribe de manera sistemática y con un cierto método qué es lo que pasa al interior de ellos entonces estos dos autores Fernando Rosenblatt y Juan Pablo Luna entrevistaron a más de 50 dirigentes presidentes de partidos expresidentes de partidos secretarios generales gente que ha estado también en las operatorias de finanzas de los partidos y les preguntaron dos cosas primero cómo cree que funciona su partido y ahí describieron una serie de prácticas y métodos y segundo qué piensa usted acerca de posibles reformas a los partidos y ellos escriben un artículo bastante bueno bastante crudo la verdad ahí lo que asoma es que hay precariedad institucional en los partidos que es algo que a nuestro juicio debería resolverse con financiamiento público y con exigencias a los partidos para que usen bien ese financiamiento público de manera permanente y también en ese artículo hay algo una sensación de fatalismo de que y eso es una parte como triste el artículo que nosotros queremos con las propuestas revertir es una sensación de miren los partidos han sido siempre igual y la verdad es que cambiarlos es re difícil creemos nosotros que no que hay países que han emprendido reformas importantes en sistema electoral en financiamiento etcétera y que han ido revirtiendo este fatalismo respecto de la posibilidad de hacer reformas y por último encargamos dos estudios acerca de financiamiento electoral financiamiento a campañas que es lo que existe hoy día en Chile no tenemos financiamiento público permanente a los partidos a Claudio Agostini y a Salvador Valdés les pedimos que a Claudio Agostini que viera que analizara con los datos del CERVEL las rendiciones de cuentas que hicieron los partidos y los candidatos presidenciales en el año 2009 y 2010 y que bueno analizara la manera como se rindió cuenta las diferencias entre coaliciones las diferencias entre partidos al interior de las coaliciones y por ejemplo la ventaja que significa ser incumbente en una elección así que ahí hay una actualización de la información que hasta ahora no se había hecho que es de enorme utilidad y con Salvador Valdés Salvador hizo una propuesta para fortalecer el financiamiento ciudadano de la política en el sentido de es bueno el financiamiento privado que conviva con un sistema de financiamiento público y él hace una serie de propuestas entre ellas una bueno hay una serie de propuestas fortalecer el financiamiento privado que hayan facilitar en el fondo aquello otorgar mayores grados de transparencia etcétera así que termino con esto básicamente porque nuestro libro concluye con propuestas que hacemos con Lucas no sé si Lucas quiere referirse a alguna de estas propuestas o al menos los grandes capítulos de las propuestas pero es un libro que como les decía contiene estos capítulos que son muy atractivos que además hacen un muy buen resumen de la literatura relevante y de la práctica que existe en Chile y en otras partes del mundo de manera bastante sistemática y rigurosa y a la larga la sensación con que queda es tenemos que hacer algo tenemos que hacerlo ojalá de manera urgente las leyes y la regulación que tenemos en Chile está haciéndose insuficiente y debemos por tanto comenzar con ellas desde el sistema electoral que lo mencionamos pero parece que lo tenemos que mencionar con más fuerza hasta todo tipo de regulaciones internas organización interna de los partidos financiamiento lobby conflicto interés de todo una gama de propuestas que ustedes están invitados a leer muchas gracias gracias Pancho las propuestas bueno son muchas como nos advertía Francisco las vamos a dejar a la lectura de ustedes de hecho ya se pueden bajar de la página web además de los dos centros desde hace algún tiempo además de este libro impreso tal vez para una moción de orden se dividen en dos grandes grupos hay algunas generales y otras específicas las generales tienen que ver con nuestra convicción de que una reforma a los partidos políticos no tiene sentido hacerla sola respecto de la legislación de la ley orgánica constitucional de partidos políticos sino que los partidos participan dentro de un ecosistema institucional y nosotros queremos proponer una visión sistémica de la reforma que no significa ni un Big Bang como alguna vez se criticó ni tampoco un chorizo como también se ha caricaturizado estos dos extremos queremos mantenernos como digo a medio camino proponiendo una visión sistémica que significa esto que no debemos hacer cambiar todo y menos al mismo tiempo lo que sería un Big Bang ni tampoco pensar específicamente en un punto sin pensar en las consecuencias que ese punto puede tener en otros componentes del sistema hay que pensar sistémicamente y ahí se verá según la necesidad y la discusión política como ir avanzando en el tiempo pero no perder de vista que por mover una pieza en una parte del mecanismo pueden alterarse otras piezas en otros lugares del mecanismo y si no lo advertimos podemos tener consecuencias indeseadas por supuesto en el ecosistema de los partidos está el sistema electoral tal vez hay que decirlo con más fuerza todavía pero está y nosotros proponemos una reforma profunda del sistema electoral por sus distintas consecuencias el senador ya ha especificado varias Francisco también disminuye la competencia interna tiene un efecto fraticida al interior de las coaliciones porque el competidor está dentro de la coalición y no de la coalición del frente reduce también la fortaleza institucional de los partidos esta es una mirada que mira a los partidos como instituciones lo que a nosotros nos interesa es reforzar institucionalmente los partidos también está refuerzo del regulador electoral este año en enero se hizo una reforma al CERVEL que es ahí veo con Ignacio García que a nuestro juicio es importante le dio un esqueleto muy interesante desde el punto de vista de su autonomía es un órgano que tiene una autonomía del gobierno central bastante notable ahora hay que dotarlo de recursos dotarlo de capacidades para que pueda llevar adelante todas las tareas que se le han venido dando al servicio electoral que no siempre han ido de la mano de los recursos suficientes por ejemplo el financiamiento de las campañas electorales el servicio electoral tiene un papel muy importante además de todo el control de las elecciones y nosotros le queremos dar más atribuciones todavía al servicio electoral en esta propuesta por lo tanto se requiere el financiamiento y las competencias para darle una buena carne a ese esqueleto que quedó bien en nuestro juicio en enero pasado también tenemos reglas sobre reelección discutimos el problema de la reelección indefinida de parlamentario una discusión que se exacerba en su complejidad precisamente por el sistema binominal que blinda y que genera caudillismo locales también las reglas para llevar para levantar miembros del congreso al gabinete presidencial nosotros creemos que hay que tener cuidado con eso y del punto de vista del sistema electoral nuestra propuesta bueno nosotros revisamos las tres grandes familias que son todas conocidas un sistema mayoritario un sistema proporcional corregido un sistema mixto nos tendemos a inclinar por un sistema mixto que combine una cierta proporcionalidad con un cierto carácter mayoritario entre otras razones porque no debemos olvidar nuestra forma de gobierno que es presidencialista por lo tanto se requiere un cierto componente mayoritario que vaya de la mano del componente netamente mayoritario que tiene la presidencia de la república con su enorme iniciativa legislativa no podemos desfasar ha sido un drama digamos la política chilena ese desfase pensar sistémicamente entonces ni chorizo ni Big Bang sino que una una mirada sistémica al al contexto al escenario donde se inserta la ley de partidos políticos y ahí tenemos varias propuestas que van desde la constitución afiliación y disolución de los partidos por ejemplo queremos hacer una ley que sea más neutral regionalmente hoy día hay un sesgo regionalista en la ley de partidos y si ustedes miran los partidos nuevos o sea no los partidos históricos hoy día tenemos 17 partidos constituidos en la página web del servicio electoral no son pocos los partidos pero buena parte de los partidos nuevos son partidos que tienen un componente regional porque la ley incentiva el regionalismo partidario nosotros creemos que la ley tiene que ser neutral desde el punto de vista geográfico tenemos reglas de funcionamiento interno y hemos llegado a la conclusión desde el punto de vista del gobierno corporativo en Chile hoy día un militante minoritario un partido tiene menos derechos que un accionista minoritario en una sociedad anónima nosotros creemos que hay que corregir eso y por eso proponemos distintas reglas de transparencia etcétera y reglas también que permitan autoconvocar a la asamblea del partido con un porcentaje minoritario de votos de los militantes esto es un punto interesante nosotros vemos una ley de partido como una ley que es solamente correctiva y no constitutiva los partidos son un animal raro son una mezcla de instituciones privadas con funciones públicas y así ha sido la historia de Chile y eso explica el hecho de que hasta el gobierno autoritario no había ley de partidos políticos específica en Chile los partidos políticos eran referidos tangencialmente por las legislaciones electorales y siempre fueron entendidos como unas personas privadas nosotros creemos que son una mezcla que cumplen funciones públicas y por eso deben tener una conformación mínima en la ley por una parte pero deben ser también instituciones privadas porque actualizan el derecho de asociación y el derecho de libertad de expresión que son derechos netamente privados y que deben mantener cierta distancia del soberano otro aspecto donde tenemos varias propuestas es la justicia y la jurisdicción y disciplina interna de los partidos es un ámbito bastante postergado de la ley y que es muy importante las formas en que se ejerce jurisdicción y se resuelven los conflictos al interior de los partidos reforzar los tribunales supremos crear también un cierto componente regional en los tribunales supremos afianzar normas de disciplina interna y nosotros creemos que sí órdenes de partidos los parlamentarios en bajo ciertas condiciones aceptamos las órdenes de partidos y creemos que en ese sentido se debe modificar la legislación actual que las prohíbe con esto termino y varias otras cosas pero algo lo mencionó Francisco financiamiento permanente a los partidos políticos creemos que la política debe financiarse de una manera mixta y eso es beneficioso para la democracia ya tenemos financiamiento mixto desde el punto de vista de las elecciones hay un subsidio estatal además de los aportes privados creemos también que debe haber un financiamiento mixto respecto al funcionamiento público permanente de los partidos con un componente fiscal que debe darse no a todo evento sino se crean las burocracias perfectas como alguna vez le oía a salvador valdés sino que bajo ciertas a cambio de ciertas contraprestaciones formación de militantes formación de líderes políticos acercamiento a las bases subsidio a nuevos militantes se pueden discutir también subsidio a la participación femenina en los partidos pero si financiamiento público y eso va a ayudar a reforzar a los partidos institucionalizarnos más y evitar el riesgo de que sean cooptados por un caudillo o por un grupo además de un financiamiento privado que lo que tiene que hacer la ley a nuestro juicio la ley tiene que ser correctiva o sea establecer ciertos mínimos que deben ser respetados por los estatutos de los partidos y a partir de esos mínimos que haya libertad de asociación y libertad contractual entonces les recomiendo la lectura de estas de estas propuestas ha llegado carta del diputado Nicolás Monqui que mandó también tal vez podríamos leer esto es bastante largo es bastante largo lo que podemos hacer es subirlo a las páginas voy a leer la síntesis nomás que dice que es un gran aporte el libro un tema tan relevante como la arquitectura institucional de nuestros partidos requiere de más empresas como esta reitero mi agradecimiento quiero ser claro en señalar que todas sus impresiones y visiones serán consideradas en una discusión profunda de cara a la ciudadanía que será vital para el devenir de nuestra democracia el gobierno ha anunciado un proyecto de ley de reforma la ley de partidos políticos nosotros como CEP y CIPLAN esperamos que este informe ilumine esa discusión si el senador quiere agregar algo al final consideraría yo necesario agregar un aspecto que lo mencioné hace pocos días atrás en ocasión del aniversario del bicentenario del senado en el fondo era una petición al ejecutivo porque tiene que ver con gasto público como gasto público al final es prácticamente todo que recae en la iniciativa exclusiva del presidente de la república que es ley de cuotas en nuestro país la presencia de la mujer es francamente reducida a un nivel que comienza a ser vergonzoso la octava parte de las cámaras es femenina es demasiado poco yo tenía pensado hacer esta mención en la intervención que hice pero más me convencí cuando fui a esperar protocolarmente la llegada del presidente de la república al pórtico del senado y estaba la llamada comisión de pórtico que la constituía nueve senadores de las cuales uno era mujer o sea la novena parte los niveles los niveles actuales de participación de la mujer en el congreso nacional no son posibles de asumir así como así como están y perdónenme decir que yo estoy rayado con el tema pero para mí no es no es ajeno al binominal este problema porque el binominal exige una base de partida muy alta para poder competir y el sexo masculino tiene redes históricas más potentes que las redes femeninas entre otros para conseguir los recursos que se necesitan por una campaña entonces difícilmente una candidata mujer va a reunir por ejemplo el piso mínimo de recursos que se necesita para competir porque no es no es casual que fíjense usted había una mujer en la presidencia de la república hay cada día más cargos que aparecían imposibles que fueran ejercidos por una mujer que son ejercidos por una mujer hay mujeres que son generales de carabineros ya pilotean aviones de guerra entraron ahora a ser también oficiales de líneas en la armada y en el congreso nacional se va reduciendo la cantidad de mujeres en vez de ir aumentando y y y yo creo que no es ajeno el nominal a este fenómeno por las exigencias de partida que pone para competir y no no cae ninguna duda que el poderío de las redes masculinas son enormemente más poderosas que las femeninas y por lo tanto el candidato hombre parte con una ventaja enorme en relación a una candidata mujer y la 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 y no y no y yo yo entiendo que no podemos perpetuar una una situación como esa y y la única posibilidad de corregir en mi opinión es la ley de cuotas no veo que yo pienso que ayudaría el sistema proporcional pero como no hay acuerdo para modificar el binominal por el proporcional entiendo que una ley de cuotas se hace indispensable antes de incluso del sistema binominal ahora si podríamos partir por el binominal perfecto pero como no tenemos acuerdo en esa materia y una última una última reflexión yo creo que los partidos políticos no deben olvidarse de lo que son son opciones nacionales y uno de los más severos problemas culturales que hoy tienen los partidos políticos es que tienen vergüenza de sí mismos y se subsumen en propuestas locales o regionales para la comuna el municipio el gobierno local para la región los consejos regionales si hay que mejorarlo mejorémoslo por ejemplo está la idea de la elección directa de los consejeros regionales perfecto pero para los consejos regionales para el país es el gobierno y el congreso nacional y ahora los políticos siguen a todos pero menos a proponer opciones de gobierno a la farándula al deporte una serie de actividades que claro son gratas de ver quien la podría cuestionar en sí misma pero no son el objeto del sentido de la política yo estuve hablando con un destacado dirigente socialista en España hace pocos días y me decía mira estamos en un problema porque hay algunos de los nuestros que andan detrás de los independentistas de Cataluña otra parte de los nuestros están en acuerdo con los comunistas en tal región y otra parte de los nuestros se entienden con la derecha en esta otra región o sea al final las fuerzas políticas no pueden ser la suma de las casuísticas las fuerzas políticas no son la enumeración de los detalles como la hora de incidentes del congreso en que quise yo que le piden más funcionarios de la oficina del SAC en tal comuna el camino en esta otra el pro de sal en aquella otra en fin eso está bien claro cumple una parte de la función parlamentaria el total de las pequeñas cosas pero ese total de las pequeñas cosas está muy bien para la poesía y para las canciones para gobernar los países hay que tener fuerzas nacionales que no renuncien a su condición de tales que no se avergüencen de querer gobernar yo siento que este este problema de que de lo local es muy riesgoso las fuerzas políticas no se pueden consumir en lo local tienen que tienen que proponerse asumir para lo que existen que es conducir la nación yo veo que muchos de mis colegas no dicen no es que me voy a hacer impopular mejor no hablo claro así los partidos políticos se van a disolver vamos a terminar en la nada entonces hay un también un tema serio en el sentido mismo de la política en el objeto para el que existen los partidos que es dar respuesta a los desafíos nacionales muchas gracias muchas gracias al senador escalona con ese llamado final que recorre todo nuestro libro estamos súper contentos de escucharlo o sea los partidos son instituciones nacionales antes que nada y lo que tenemos que hacer es agregar aquellos intereses aquellas visiones en partidos fuertes programáticos serios consolidados lo queremos con lucas hacer un agradecimiento a nuestras instituciones a CEP y a CIPLAN bueno Wolfonapp está acá Alejandro Foxley muchas gracias por la por el apoyo que nuestras instituciones nos han dado a todos los directores y investigadores a los ayudantes de investigación vi que andaba Joaquín Trujillo por ahí Daniel Olive y bueno varios más que nos han ayudado e invitarlos entonces a un breve no sé si es café o vino pero cualquiera de los dos será bienvenido muchas gracias aplausos